¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nick Castañeda ya me dio 75 estrellas para comer Daniel, gracias por el like, Daniel, bienvenido Sí que estuvo complicado eso, ¿eh? Aquí hay más Alan Ramos ya me dio 75 estrellas para comer ¿Vamos, o qué? No Vale ¡Uf! Lo logré, W's in the chat Lilian, gracias por el like, mi Lilian Daniel Corona ya me dio 75 estrellas para comer Hay muchos zombies ahí, ¿eh? Muchísimos, muchísimos Uy, bro Vámonos Voy a ver si logro ver alguno más Daniel Mandonado ya me dio 75 estrellas para comer Voy a ver si logro ver uno más Creo que sí hay, ¿eh? Pues sí Pues sí hay más Me tengo que ir de aquí Hola, a ver No Corre, corre Corre por favor Corre por favor Corre por favor Corre 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 Corre, 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 corre Son muchos No Por favor Por favor No No más ¡No! ¡No quiero morir, por favor! ¡No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir! ¡No quiero morir, no quiero morir! ¡No quiero morir, no quiero morir! ¡No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir! ¡No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir! ¡No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir! ¡No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir! ¡No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir! ¡No quiero morir, no quiero morir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Woooh! ¡Oof! 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 ¡Casi, eh! ¡Casi! ¡Oof! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Mi moto! Necesito ir por mi moto. Necesitamos ir por mi moto, chat. ¡Damián! Gracias por el like, Damián. Bienvenido al stream. ¡Saluditos! Abre la ambulancia, es cierto. La ambulancia tiene curas. ¡Qué bueno que me dices! ¿Cómo están, chat? Bienvenidos. ¡Saluditos! Hola, Juan González. Natalia, gracias por el like. ¡Ey! ¡Saluditos, Hugo! ¿Cómo andas? ¡Saluditos, saluditos, bro! ¡Hola, Leti! ¡Esa mamana! Vamos a abrir esto. Necesito curas. Necesito curas, necesito curas. Este de aquí también me puede dar. ¡Uf! Abner, saluditos. ¡Ey! ¡Gracias, Fabi Mola por el like! ¡Saludos, Fabi Mola! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Bienvenido! ¿Eso me lo llevo? Vale. ¡Vamos! Necesito ir por la moto. La moto está enfrente de la cueva, chat. ¡Uf! ¡Hola, Sebas! ¡Saluditos! ¡Muchachos! ¡Somos 406 subs! ¡Aún hay personas que no han aceptado las suscripciones del canal del día de ayer! ¿Cómo estás, Elías? ¡Saluditos! ¡Saludos, saludos, mi bro! ¡406! ¡Uf! ¡406! ¡Venga, venga, venga! ¡Hola, Ani! ¡Saluditos! ¡Hola! ¡Ves si se está metiendo a su casa! ¡Vean, vean, vean eso! ¡Vean eso! ¡Vean eso, chat! ¡Se está metiendo de nuevo! ¿Lo ven? Me tengo que esperar a que se metan de nuevo a su... Es como una madriguera, ¿no? Eso... Como una granja, no sé cómo decirlo, pero ellos ahí duermen. En la cueva. No tengo municiones, chat. No tengo municiones, no tengo municiones. ¿Le puedo llegar para atrás a este? Vale, necesito ir por la moto. Necesitamos ir por la moto que estoy... ¿Vale? Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ellos están ahí adentro, mira. Vámonos, vámonos. ¡Alto mi camino! ¡Infríjate! ¡Nomón! 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 ¿Qué hice? ¿Hola? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? No tengo para curarme. ¡No! ¡No! Tengo una bala. Una bala. La acabo de regalar. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, chat? ¿Alguna idea, por favor? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, chat? Por favor, necesito que me digan ya ahora algo. Chat, por favor. Ideas. Bro, mi moto, men. Mi moto se quedó en la cueva. Bro, no puedo morir. 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 Neta, neta no puedo. Neta no puedo. No puedo morir. Por favor. Váyanse de aquí. Váyanse de aquí, por favor. Váyanse de aquí. ¿Ahora cómo salgo? ¿Ahora cómo salgo? ¿Cómo salgo? Estoy encerrado ¿Cómo salgo de aquí? Ya valió ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos sin que me vayan a atacar? Yo pensaba que se iban a ir cuando me metiera Creo que voy a intentar salir No va a haber de otra Ay, bro, no tengo para curarme No tengo para curarme Rayos Vale, tengo una piedra Tal vez si salgo Y luego giro No me vayan a hacer nada Son tres, haz TP Me la voy a jugar ¡Corre! 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 ¡Escaleras! ¡Escaleras! ¡Munición, por favor! ¡Munición, munición, munición, munición! ¡Ah! ¡Ah! ¡Munición! Tengo munición Uno menos ¡Ay, vete a la fregada! ¡No manches! Necesito curas No tengo curas, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay ¡Por favor, curas, 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 curas! Necesito curas ¡También sinai de chat! Quiero ver esas Ws Quiero ver esas Ws Quiero ver esas Ws Vamos ¿Dónde están esas Ws? ¿Dónde están esas W's? No las veo Necesitamos Venta, venta, venta Gracias, tengo ventaje Ya no hay nadie, se fueron Necesito ir por mi moto Necesitamos ir por la moto Y está dentro de... Le voy a llegar por atrás Le voy a ir por atrás, le voy a ir por atrás Ricardo Suárez ya me dio 75 estrellas para comer Por atrás, por atrás, por atrás Vale Mi moto Mi moto está en la cueva Bro Mi moto está en la cueva, chat Vale Veme aquí ¿Alguna idea para sacar la moto de ahí? Vamos Elizabeth, gracias por el like, Elizabeth Te mando un saludito Vale, ahí va otro zombie Va para la cueva, de hecho El zombie va para la cueva Pero esta va a ser la última vez Que vea la luz del sol Uy, hay lobos Bien Vale Vale, 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 vale Ay, mi moto, men Mi moto está adentro Déjame recargar las otras armas Vale, ya están recargadas, de hecho Voy a entrar agachado Vale, mi moto está aquí Me voy, me voy, me voy Tenemos que ir a la misión Tenemos que ir a la misión Vale Déjenme quitar esto de aquí solamente Eduardo Rodríguez Andoval Ya me dio 75 estrellas para comer ¡Vámonos! ¡Woo! Gracias Eduardo Por las 75 Muchachos Les recuerdo que si presionan La estrella amarilla de abajo Si presionan la estrella amarilla de abajo Pueden mandar estrellas gratis Hola ¡Ah! ¡Me dio! Vámonos Tenemos que irnos ¡Woo! Sebas Surreal ya me dio 75 estrellas para comer Vale, vámonos 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 a nuestro destino No hay de otra ¡Uf! Gracias a las personas que están presionando La estrella amarilla de abajo Mis bros ¡Ay! No hay paso No hay paso aquí Jesús RS Ya me dio 75 estrellas Vamos a ir para acá ¿Vale por aquí? Ahí están Más zombies ahí ¡Ey! 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 Algo está sucediendo ¿De qué lado? ¡Ey! 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 ¡Malditos muertos! ¿Qué está pasando ahí? ¡Santiago Peñuela! ¡Ya me dio 75 estrellas para comer! No te pases Rápido ¡Lútalo! ¡Vámonos! 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 ¡No, no, no! Espérate ¡Ah! ¡Qué co... Estoy muy dañado ¡Muy dañado! Ayrton Duarte ya me dio 75 estrellas para comer Estoy muy dañado, chat Muy dañado ¡Uf! ¿Vale? Ahí está Lo veo ¿Muerto? Uf Está bien Necesito lootear Necesito vendas Necesito vendaje Necesitamos vendaje, chat ¡Lily! Gracias por los 30 Saluditos Muchas gracias a todos los que están presionando A la estrella amarilla Mis bros Lo agradezco Vale Tengo vendas Tengo vendas Tengo vendas Hay una patrulla de policía aquí Necesito munición Aquí hay munición Aquí hay munición ¿Vale? ¿Me llevo esto? Uy, bro Qué día en Days Gone ¿Eh? Guau Qué día Me está pasando de todo Miles de zombies La moto se me queda en la cueva Tal vez haya suministros ahí ¿Eh? No lo sé ¡Uf! Escóndete Hasta que se vayan ¡Uf! Vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué es eso de ahí? Ah, son venados Son venados Son venados Muchos salses Vámonos ¡Uf! Qué juegazo, ¿eh? Qué juegazo Vámonos, vámonos Hola, Octavio Saluditos Bienvenido, amigo Herodeadores, maldición Wow, wow, wow Pasa de largo, pasa de largo Pasa de largo Paso de largo Me enfrento, chat Me voy a enfrentar, güey Me voy a enfrentar, me voy a enfrentar ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Espera Un sniper Ah, lo sentiste, ¿eh? Maldito Vale Tenemos que Limpiar este lugar Vale No me... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Déjame! ¡Déjame! Ok, 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 ok Quieto Hermano, pero... Creo que me voy a tener que ir de aquí, ¿eh? Bro, no te la puedo creer Me queda una bala Sí, me tengo que ir de aquí No hay de otra Me voy Me voy Me voy, me voy, me voy Vámonos, vámonos, vámonos No tengo munición, no tengo munición Hora de correr Luego vendré por ellos Luego vendré por ellos Vámonos, vámonos, vámonos Luego vengo por ellos Camilo, gracias por el like, Camilo Te mando un gran saludo, amigo Muchas gracias, hermano Por dejar ese likecito Cero miedo No tengo munición, chat No tengo munición Si no, si me quedaba Uff Uy, uy, uy No tenía munición No podía quedarme Lo siento Vendré después Vamos a la misión Ay, no Ay, no puede ser Hay alguien atrapado en el auto Todo limpio A uno Ahora sí Uff Bueno, salvamos a una persona Vas a estar bien ¿Quieres morir aquí afuera? Mira, hay un campamento ¿Un campamento? ¿Dónde? ¿Dónde? Lo voy a mandar con Tucker Con Tucker, con Tucker Hot Springs Ve hacia el volcán Encuentra a Salomé Hot Springs Habla con Alka y Turner Él te ayudará Uff Casi me muero Lo acabo de salvar, eh ¡Hola, Jonah! Muchas gracias Muchas gracias Gracias Amigo Vale Sí, diles que fue Deacon St. John Ellos me conocen Mantén la cabeza abajo Y corre Muy bien Sigamos No lo iba a dejar ahí Mi moto Necesita gasolina Vamos a pasar A cargar un poco ¿Vale? Un poquito Un poquito Aquí, aquí, aquí Vamos a cargar gasolina ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡No, no, 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 no! ¡Ey, ey! No digas eso ¡Ay! No puede ser Iba a cargar Iba a cargar gasolina Vámonos, vámonos, vámonos Uy, bro Apenas iba a cargar gasolina Y me dispararon de la nada Bueno Cosas que pasan ¡Hola, Erick! ¡Saluditos! ¡Hola, Noel! ¡Gracias! Ya casi llegamos a los 500 subs Ya mero Me va a tocar pelarme Digo, este, no Teñirme rosa Me va a tocar Teñirme rosa, bros Ya mero, ya mero Sí, había un carro de policía Pero ya estaba abierto Ya estaba abierto Ya estaba abierto Ya estaba abierto Este camión siempre tiene gasolina Ah, combustible Vamos a echarle Las patrullas estaban abiertas Estaban abiertas Estaban abiertas Vámonos Vale Hola, Freddy Repara la moto Ah, la moto está bien No te preocupes La moto está en buenas condiciones Aún Hola, Nicolás No te imagino Con pelo rosa Pues Yo creo que sí Me van a ver Con el cabello rosa Ni modo Tenemos que Cumplir el reto ¡Uy! ¡Uy! Cortando camino, eh Wow, 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 wow Espérate Espérate, espérate ¡Uy! ¡Uy! Casi no la cuento, eh Casi no la cuento ¡Hala! Miren qué paisaje Necesito yo ir A la zona Que está Aquí, vean Ay, disculpen Aquí Hola, Anderson Saluditos ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido, bro Vale Vamos a continuar Con la historia, bros Tenemos que continuar Con la historia ¿Por dónde camino? ¡Uh! 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 ¿Qué es este lugar, guad? Viene, Sammy Centrame Vale Va a haber una cinemática, bros Hay que poner atención, ¿vale? Recuerden que en las cinemáticas No suelo mandar saludos Para que le pongan atención A la historia Pongan atención Haciendo contacto Infíltrate en la zona De aterrizaje de enero ¿Vale? Ah, pues mira Sí puedo leer comentarios Naker Gracias por el like Naker David Muchas gracias, David Gerson Diego Londoño Y Yesid Gracias, bros Por dejar el éxito en el stream Vale Tengo que seguir a esos tipos Tengo que seguir a ese tipo de ahí ¿Dónde está marcando? Ahí tengo que ir Pero sin que me vean Sin que me vean Va a ser un problema Porque hay muchos guardias Necesito la piedra Necesito la piedra Corre, 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 que no me ven Que no me ven Si me ven Va a valer Mauser ¿Dónde me puedo esconder? ¿Dónde? ¿Dónde? No me ven No me ven No me ven Vale, 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 vale Ey tú Vete para allá Escuche algo Teniente O'Brien Nota de campo 2-006 Al acercarme al sitio de aterrizaje Observe una gran plaga de insectos Probablemente Tamanusatratus o Diptera Un lago lejano a nuestro objetivo designado Desde la distancia no podía distinguir Que era lo que atraía a los insectos Pero por el tamaño de la plaga Todo indica que es carroña fresca Aquí, aquí, aquí Tengo que seguirlos, tengo que seguirlos Hoy ¿A qué me costo aquí? La especulación sobre Tamanusatratus Está confirmada Muchos Tamanus Se me alegra tener Se está alejando mucho Enfrenta a O'Brien Esto por allá Pongan atención Bueno, míralo de esta manera Hijo de puta miserable Al menos los frutas No te hicieron pedazos Si hubieras vivido dos semanas más Te hubieras convertido en uno de ellos ¿Qué quieres atrás? Solo quiero hablar El protocolo nero 2-7 Dice claramente Que en operaciones de zonas de cuarentena Que si encuentro algún civil Su... Civiles Que queda prohibido establecer contacto ¿Sí? Esto se ve para mí como Hacer contacto Sí Sí lo hizo ¿Estás vivo? Sí Soy yo ¿Cómo? ¿Cómo estás vivo? ¿Qué? No, no entiendo Ok Tú estabas ahí Esa noche En Fairwell En la noche En el protocolo nero 2-7 Todos estaban muertos Los habían matado Les arrancaron cada maldita parte Ok, escucha Vamos a hacer esto por las buenas O por las malas Por las buenas Tendremos una charla Me darás la información que necesito Y volverás a trabajar Con tu mierda de frikers O con lo que sea que estés haciendo aquí Por las malas Voy a abrir ese traje espacial Y veremos lo que tus amigos dirán Cuando respires este aire contaminado ¿Qué vas a elegir, Oren? ¿Sí? Ok ¿Ok? ¿Recuerdas el tejado De la antigua cervecería? Dejé en tu helicóptero Una mujerería ¿Sí? Recuerdo una herida de arma blanca Ella estaba malherida Fui al campamento de refugiados Al que dijiste que la llevarían Todos estaban muertos Perguntaré de nuevo ¿Cómo sobreviviste? No estuvimos ahí Nos desviaron al sur A otro campamento Como mencionaste El campamento en Belknap Estaba rebasado Y nos llevaron al sur A uno cerca de Silver Lake Hubo sobrevivientes ¿Te refieres ahora? No sé Yo me transfirí a una investigación Ella sobrevivió Espera, espera, espera Yo, yo, yo Yo puedo averiguar Puedo revisar Tú tienes una de nuestras radios Si es como tú No te prometo nada Pero revisaré Yo voy a ir contigo Camina No puedes, por favor No tienes que Oye, no los conoces Te van a disparar No, sí, disparo primero Ok, mira Si me vas a matar Hazlo, ¿ok? Hice mi trabajo Esa mujer, tu esposa Le dio oxígeno Le puso una intravenosa Levantóme con vida Me metí en muchos problemas Por eso tenía septicemia No iba a sobrevivir La llevé a la unidad médica Salve su puta vida Puy O'Brien Repórtate Tengo que irme Por favor Sal de aquí, ¿ok? No los conoces No sabes lo que son capaces O'Brien Si no escucho de ti No me importa el tiempo que me tome Te voy a encontrar Y voy a hacerte algo peor Que arrancar una antena Siento mucho Lo de tu esposa Pero no eres el único Que perdió a alguien Esa noche Lleva más de 700 días Sin encontrar a su esposa Vale Sigamos Emanuel Saluditos Como andas Mañana hay 50 subs Para los que no tienen ¿Qué? Mañana 50 subs ¿Qué? Dijo que le administró oxígeno Le puso una intravenosa La mantuvo con vida Mañana 50 subs Wow Llevó a una unidad médica Le salvó la vida Él dijo Él dijo Que le salvó la vida Cállese No, 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 no No, no Pero Orion está vivo Si él lo está Entonces tal vez Uy Vámonos Vámonos Mañana 50 subs ¿En serio? Bro, 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 bro A ver, a ver A ver Dick ¿Estás ahí? Busman Hace unos días Te pregunté Si recordabas A la idiota de negro Mañana 50 subs Grande Elias Grande Elias Descansa un poco Yo después te hablo de esto ¿Cuándo nos iremos aquí, Dick? Me estoy recargando Pronto, Bucer Muy pronto Déjenme en paz ¿Por qué me persiguen? En cuanto a tu brazo Sane Y nos largaremos de aquí Sí, Dick Bien Vámonos Me gustaría ir a comprar municiones O'Brien ¡Salud, Luis! ¿Estás ahí, Brian? ¡Uh! ¿Me escuchaste, Brian? ¡Sé que estás en este canal! ¡Maldición! Bien Es como un corte Estés con el de ti ¿Entiendes? ¡Uy! Eso me lo llevo Lo necesito ¡Vamos, Brian! Respóndenos ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, dos conversaciones a la vez! ¡No! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Sí, era ahí! ¡Solicité más fondos para abrir más! ¡Dos conversaciones a la vez, men! ¡Uy, no! El hombre se tiraron hacia el sur El barcozada Supongo que tienen asuntos de mayor importancia ¿Qué? ¡No! ¡Tal margen! ¡Para para el... Oye, no, mira No sabes que... Solo quiero saber Lo que le pasó Bueno, sé que al principio Nos equivocamos Nada, Andrés, aquí, Andrés No, hay dos conversaciones a la vez, man Eh, Ramiro, gracias por el like, Ramiro, ¿cómo estás? ¿Qué onda, men? Bien, bienvenido, bienvenido, mi bro ¿Qué onda, qué onda? ¡Uy, cuidado! Perdón ¿Se puede jugar en PC? De hecho, estoy jugando en PC Agarraste al sniper y ya tengo uno Hola, Juan Carlos, gracias por el like, amigo Vale, sigamos con la historia Llamando, poniendo macizo en el gym padrino Gracias, Mijin, por el like Saludos ¿Qué tarjeta gráfica tengo? Tengo una RTX 3080 Vale, misión Así que, quieres aprender a cazar, ¿no es cierto? Ya sé disparar una pistola Es un rifle, no una pistola Estuve en la décima montaña, Cope No empiezas con tu mierda de marín Matar un ciervo no es igual que matar a un hombre O un fricker Para cazar a un animal Hay que rastrearlo Debes concentrarte Y descifrar a la naturaleza Si observas bien Verás las señales Nos está enseñando a cazar, lol Vale De cacería Ajá Con que por ahí se fue Vale Hay que seguir las huellas Por ahí Ah, ok ¿Es esa pila de heces de venado? Están frescas Opo de venado Sí, la veo Van hacia allá Sí Es lo que veo Bueno, entonces vamos Vale Ah, lo veo, lo veo, lo veo Veo el venado, veo el venado Lo veo, lo veo, lo veo Rápido Ahí está tu ciervo Lo veo Ven Usa mi rifle Si estuviste en la décima montaña Debes saber cómo usar una mira Dámelo Sí, Cope Sé cómo usar una mira Vale Tranquilo Tranquilo Lo tengo ¿Quién es? Buen disparo ¿Qué? Ay, maldición El disparo no lo mató Se escapó No, no Está bien Lo heriste Pronto se desangrará Solo debemos seguirlo Hay que ir a buscarlo Bueno Tenemos que ir a buscar el chat La comida ¿Ves las manchas de sangre? No es una car Pero veremos qué hace Entonces síguelas Se fue por aquí Se fue por aquí Se fue por aquí Mancha de sangre Mancha de sangre Mancha de sangre Mancha de sangre Vamos a encontrar su cadáver En cualquier momento Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Para un velado Diría que Con todo respeto Para Busser Aún te falta mucho Por aprender Estás desperdiciando Mucha carne No está mal Para un principiante Sí, gracias Bueno Lo hicimos bien ¿Cuándo le está Cuando Ahora Tomaré ese rifle Toma Gracias Sergio Gracias por las 150 Podemos usar la carne De venado En el campamento Aún hay algunos muchachos Sanando del ataque De muertos Bien, Coop Veré si puedo Recordarlo Gracias Betancur Por las 75 Gracias, amigo Tengo Muchas gracias, muchachos Ya recuerdo Que si presionan La estrella amarilla Que está en la parte de abajo Pueden mandar Estrellas gratis ¿Cómo te va, Busser? Estoy bien Madre tinta sea Oye, Dick Nos estamos quedando Sin suministros No nos vendría mal Más carne de venado Si puedes traer Ay, mierda Bien Supongo que no hemos ido A cazar En mucho tiempo Veré si puedo Conseguir algo de carne Mientras esté fuera ¿Tú Recuerdas Lo que estás haciendo? Sí Lo creas o no Coop Me dio algunos consejos Vale Coop Mierda No puedo creerlo Gracias, Dick Muy bien Nos vemos, Bussman Carne fresca Regresa con Busser Tenemos poca comida Bien Ahora solo debo Volver con Busser Vale Busser vivía en Este Aquí Uy Voy a bajar por aquí A ver si puedo Sí, se puede Muy bien Gracias muchachos Muchas gracias a la gente Que me está apoyando ahí Con la estrella gratis Gracias Sergio Por otros 50 Alexis Polly Yadric Luis Ramos Gracias muchachos Atardecer Atardecer Lobo versus zombie Cuidado Ay patrulla Policía Ahorita 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 Vean estos gráficos Vean estos gráficos ¿Qué gráficos? ¿Está amaneciendo O está atardeciendo Si no está realmente Muerta Mi abuelo habría Sobrevivido Más que todos Creo que está Atardeciendo ¿No? Soy Mark Copeland De Radio Libre Oregon No creas Las mentiras Está atardeciendo ¿Verdad? Ah, eso es genial Coop Oh, sí Mira, está atardeciendo Tú y tu papá Solían poner piedras de sal ¡Qué justo! Y se está haciendo anoche Vamos a dormir Solo cerraré los ojos Un momento Vamos a mimir Watchen cómo se hace De noche Y luego de día Está bien Muy bien Vamos Gracias Mario Por el like Oye, no No quiero que sea de noche Quiero que sea de día Duerme un rato más Me gusta que sea de día Hola Jonathan Saluditos GTA V Se parece Si Está muy Muy buena La historia De este juego Y es de día Ya amaneció Mira, ahí está El otro dormido Ala, qué buenos gráficos Bro Wow Ey, despierta tú Despierta Ala, ala, ¿qué le pasa? Está temblando Oye Dick Gracias viejo Yo En realidad no tengo hambre Los salaré más tarde Ala, ala, ala Mira, mira, mira Está temblando Oh No 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 Ah, sigue vivo Es que ya no se movía Ja, ja Ya no se movía Me asusté Dije, ¿qué? No Me paniqueo Güey Star Gracias por el like Star Ah, está lloviendo Wow Vean eso, bro Chula Vale Necesito gasolina Ya debería conseguir combustible Vamos a echarle gasolina Lo necesitaba Hola Fidel, ¿cómo estás? Bienvenido amigo Eso debería bastar Guau Qué gráficos Me encantan Vámonos Vale Oh oh Lobos Hay lobos Vámonos 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 No estoy Acelerando Para no gastar gasolina ¿Dónde es el lugar Donde Mejoro la moto? No me acuerdo Con Tucker No es Coopland Es en Coopland Voy a ir para allá Necesito que me mejoren La moto Me gustaría Que le pusiera nitro Ah, vengo Después Y el carro De policía Eh, no te preocupes Yo agarré la munición Agarré la munición Agarré la munición Vale Agarré munición En la casa De Busser Túnel Estoy así Literalmente ¿A poco traes palomitas? Aprovechito 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 a los que están cenando Mis bros Vale Me encantan Los paisajes De este juego Ay, no puede ser ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Au ¿Qué dices ¿Qué dices ahora? ¡Hombre caito! Uy Vale Mi machete ya está a punto de romperse Lo cambio para este ¡No! ¡Mi moto! Tengo que repararla Repara la moto Repara el motor Veamos ¿Qué puedo hacer? Busco una luna ¿Anda luna en el chat? Sí, yo la vi Se retiró por ahí Vale Ahora sí Ya reparamos la moto Vámonos Es que vean eso Vean eso Vean esos gráficos La neta Se merece un like Habrá zombies por aquí Zombies, zombies De hecho Hay algo que se llama Orejas de zombie Cada vez que elimino Un zombie yo Le quito la oreja Automáticamente Y esas orejas Yo las puedo vender Por dinero No sé para qué Quieran las orejas La verdad Uy Un botiquín Me sirve Vean esto Vean esto No sé si lo vieron Ahorita que Venimos en la moto Pero vean esto Mira Lo aplastaron ¿Sí lo ven? Lo aplastaron No sé si esto Era un zombie Ustedes quisieron Si era un zombie O no era un zombie Wow Es que Qué gráficos Wow Cálmate 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 Vale ¿Un zombie? ¿Creen que era un zombie? Eh ¿Eso de ahí es un zombie? Si es un zombie No No Es una persona A ver Acá afuera No es más que errantes Y saqueadores Asesinos Ay 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 Toma ¿Te gusta? Vamos De uno por uno De uno por uno Vengan De uno por uno No se montonen De uno por uno Ay Ay Ahora Acaba con él No, otra vez, ¿es en serio? Ya voy, ahora te ayudo, cállate, cállate, ahorita te ayudo Ya estuvo bueno Espera, espera, ya voy Oye, oye, aquí en la mierda no estás a salvo, sé dónde hay un campamento ¿Dónde? 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 Sí, iré Hot Springs Ve hacia el volcán, encuentra a Salomea Hot Springs Habla con Alka y Turner, él te ayudará Muchas gracias, pensé que iba a morir ahí Adiós Mi nombre es Deacon, ellos saben quién soy Bien, sigue corriendo y no dejes que te vean Vale, salvamos a una persona ¿Listo? Sigamos con nuestro camino ¿Se puede jugar en Play 4? Creo que sí Hola Steven Es el mismo Era el mismo de antes Eh, 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 eh Booster quería Booster quería Carne de venado, ¿no? Vale, chat Necesitamos esos alces Acabo de ver unos alces aquí Esos alces me sirven porque puedo vender la comida La carne de alce la puedo vender Así que venga ¿Dónde están? Está por aquí Hace un momento Ay, se me fue el alce Chingao Bueno, hay una patrulla aquí Vamos a abrirla ¿Qué juego es? Se llama Days Gone Muchachos, si son nuevos en el canal Los invito a seguirme Hago streams todos los días De variedad Juego muchas cosas diferentes Vale, vamos por la moto Hola Esteban Saluditos Hola Juan Juan González dice Cuando matas y errante ¿Qué te dan cuando recoges algo? Pues me puede dar este dinero Me puede dar, eh, vendas Me puede dar, este, comida Balas Eh, su arma se la puedo quitar Varias cosas A mí me encanta Es muy bueno, muy bueno, muy bueno Este juego, eh Oliver, gracias por el like, Oliver Uy, vámonos Vámonos, vámonos Uy, no hay paso ahí Para acá Vale Mi apellido me representa Duarte Hola, ¿se puede jugar en teléfono? Ojalá Ojalá Espero Espero Y se estén entreteniendo Con el stream, muchachos Está muy buena la campaña Muy, muy, muy padre Eh, les explico Los nuevos, ¿vale? No suelo leer comentarios Cuando hay una cinemática Donde están hablando Los personajes Cosas de las historias, ¿vale? Cuando puedo leer comentarios Es cuando voy aquí Por la carretera Sin que mi El personaje Está hablando con alguien O así, ¿saben? Deberías de jugar Dead Rising 3 ¿También es bueno? He escuchado que Los de Dead Rising Son buenos Así que probablemente Lo traiga Ey, un siervo Un siervo Lo necesito Lo necesito Vale Necesito su carne Entonces Sí, muchachos O sea, hay momentos Donde sí puedo leer comentarios Y hay momentos En los que no Porque como le tenemos Que poner atención A la campaña Para que le entiendan Ustedes también Tipo, imagínense Que está una cinemática ¿Verdad? Del juego Donde está hablando Este personaje con otro Y yo estoy interrumpiendo La cinemática Porque estoy leyendo Al chat Y así No le vamos a poner atención Entonces Hay momentos Para leer comentarios Y hay momentos En los que Pues no se puede ¿Por qué abrí la cajuela? Porque en la cajuela Está la munición Oigan ¿Estará muy hondo aquí? A ver Me voy a meter Sí Sí, sí, sí Está hondo Está hondo Vale ¿Este es el campamento De Tucker? Sí Rayos Venimos con la abuela Ábrame Soy yo Es uno de los errantes Déjale entrar Oye Te sigues ocupando Vale Mecánico Ay, ay, ay Vale Cinemática Pongan atención A la historia ¿Vale? Hola Laura ¿Cómo te va, niña? No dejan que me vaya ¿Por qué querías marcharte? Estás a salvo Tengo que trabajar Ok Ok Uy La pusieron a trabajar Se está quejando por eso Como es la gente huevona ¿Verdad? Es cierto Y cuando juego Rust Ahí sí puedo leer más Los comentarios de chat Porque ese es un juego online No hay campaña No hay nada de eso Ah Espera Atenderé la entrada Ahora me Miren Aquí es donde estábamos Hace rato Ay No tengo gasolina Chingao Un ciervo No necesito Lo necesito Alto 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 Bueno Lo tenemos Vale Necesito 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 hacer un par De molotops Ay ¿Qué me falta? Ay Ya tengo tres Wow Otra vez Otra vez tú Ay te tropezaste Se tropezó ¿Jugarás algo más? No sé Tal vez si a lo mejor Jugamos Rust un rato Hola zombie ¿No me ves? Vale ¿Ven eso de ahí? Eso de ahí es un nido de zombies Ah es cierto Fidel Que bueno que me dices bro Vale Solamente lanzaré uno aquí Uy Uy te tropezaste ¿Son todos? Sí Ahí escuché algo ahí atrás Bueno Vámonos Gasolina 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 ¿Dónde estaba la gasolina? Creo Ah chingada ¿Dónde está la gasolina? Dice Que genial juego Nunca lo había visto Unido de zombies No vale la pena Hablar del tóxico En los streams Del Arbix No Mejor disfrutar el stream Exactamente Mejor disfrutar el stream Vale Me llevo esto Ahí está la gasolina Mira Vale Y mi moto La dejé Acá Alaba la patrolla Cierto 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 Thank you Vean Este lago está padre Como para pescar Ojalá se pudiera pescar En este juego Hola bro Hola Luis Listo ¿Cómo están? ¿Me saludan? Claro que sí Luis Saludos El venado ¿Qué pasó? Ya le quité la carne Ya quedó Vale Ahora ¿Qué? ¿Ahora qué? Ahora ¿Qué? Uy Hola Ah ya tengo la munición máxima ¿Ahora qué? ¿Dónde está la siguiente misión? ¿O qué? ¿Por qué no me llaman? ¿O algo? A ver Siguiente misión Siguiente misión Siguiente misión Siguiente misión Perseguiendo a Leon Misión secundaria ¿Vale? Mejora la moto Sí me gustaría Me gustaría Mejora la moto Es en el campamento De Kubland Pero estoy un poco lejos Ahora Entonces Mejor vamos a la misión Uy Un ciervo 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 Necesito la comida La carne Lo atropelló Ay no Ahora paga la moto Puedo arreglarla Vamos Salud John Hola Francisco Bienvenido de nuevo Vale ¿Y eso de ahí? Hay más hiervos Es un largo viaje ¿Quién? Ir tras quién Doc Calma Tras Roach Tras Roach Lo conoces Solía viajar Con Leon y Álvarez Y confié en él ¿Quién? No debiste No Tomó el resto De nuestras medicinas Y se fue al norte Mis chicos Lo perdieron En alguna parte Cerca de Marion Forks Muy bien Veré si puedo localizarlo No sé dónde es eso Pero bueno Venado cruzando Bueno Supongo que ya no tienes Que preocuparte Por el tránsito El juego de Granny Lo terminaste No Aún ninguno Hey raza Recuerden que cuando Ustedes se comen Los anuncios Ya ven que de repente Les aparecen anuncios Eso me apoya a mí Muchachos Así que lo agradecería Un montón Si se miren El anuncio Entero ¿Por qué estás volviendo A jugar Days Gone? ¿Por qué no? Mierda Es cierto Del terminal Que mal estos nidos Hace mucho Que lo jugué Y se me tocó Jugarlo de nuevo Y qué mejor En octubre Ay perro Uy choqué Bro no juegas free Uy si Todos los días Uy no hombre No te imaginas Es más Mientras estoy jugando Days Gone Estoy jugando Free Fire A la vez Viva el Free Fire Soy heroico bro Número uno En Latinoamérica No jala Tu voz de chat Está dormido Neta No jala El Notify Ay ¿Por qué es bueno Los anuncios Perdí Porque pues Con los anuncios También como bro Hola zombie Quítate zombie Quítate Ahí Ahí Es cierto No está funcionando No sé por qué Me gusta la moto Está chida Pero Faltan muchas mejoras Faltan muchas mejoras A la moto Ahí está la horda Ah sí No más que Venía de paso Nada más Voy a una misión Que está de aquel lado Atardecer Qué rápido Soy 9 Me gusta cómo juegas Tu carisma Y cómo se llama el juego Days Gone Saludos Zervix Desde Colombia Cali Un fuerte broso Y Una nota Tus directos Eh Gracias mi Pablo Yo sé que siempre Estás aquí mi bro Yo siempre Que siempre andan por acá Cabros Yo me doy cuenta De quiénes son los fieles Siempre me doy cuenta Aunque no los lea Y eso Yo sé que están aquí Viendo el directo Y sé quiénes son ustedes Es cierto No está funcionando El bot de chat Qué raro Ni idea La verdad Cuidado Vale Ya casi llegamos Se puede jugar cooperativo O no Golpe avisa Ándale Sí que estaba lejos Llegamos Hijo de su Mouser Ahora ¿Dónde está? Ajá ¿Y luego qué? Qué mal cuerpo De Álvarez ¿Cómo hago eso? Con un molotov Tal vez No te preocupes Álvarez No te dejaré Descansa en paz Ya no puedo lastimarte Oh Bueno Lo logramos Salúdame bro Saludos José Saludos José Luis Quítese Ay mi moto Gracias hermano Ella Hubiera hecho lo mismo Por nosotros Arreglarla Ahí está Sí lo hubiera hecho De con fuera Muy bien Se ve Ay 25 Tengo 25 Tengo 25 de gasolina Eso de ahí Mira ese camión Tiene gasolina Siempre tiene Ay no Ahora no Au No puede ser Ya déjame en paz Vamos a echarle gasolina Lo necesitaba Hola Cesar Ey Nava Nava Gracias por regalar Ese sumi bro Es la primer sumi Que regalan el día Que regalan el día de hoy Verdad Muchas gracias hermano Thank you Thank you Thank you Thank you Agarra una troca No se puede Ojalá se pudiera Llevar las camionetas Uy Espera Eso me sirve Para ser molotovs El juego se llama Days Gone Bros Uy cuantos zombies Hola Frankie Hola Frankie Vámonos Uh Oh Está lloviendo Vas a jugar con el niño de ayer No lo creo Mi Elias Son cosas que suceden Una vez Sabes Uy Hay mucho zombie aquí Mucho zombie aquí Ay Choqué Ya Ya Dejo de llover Que gráficos Muy bueno el juego Si La verdad Muy muy bueno Ay No volviste a coincidir con los vecinos Nah No tiene ciudades No Es un pueblo 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 Irme por aquí abajo Porque como no tengo nitro No puedo No puedo subir la rampa No puedo subir la rampa Au ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué tengo que buscar? Vale Vale ¿Qué mierda Toker? ¿Vivo Desaparecieron más cosas Necesito que nos diga dónde las escondió De acuerdo Mierda Veré que puedo hacer Salud ¡Ey! Gracias Francisco ¿Dónde vas? Gracias por ser Gracias por ser Descriptor mi bro ¡Me estoy aquí hijo de puta! Gracias Gracias mi hermano Gracias por hacer Gracias por hacer Gracias Roach Baja la velocidad Solo quiero hablar No sé A eso te envió Toker ¿Hablar? Pues sí Maldita sea Si quisiera matarte Ya estarías muerto ¡Eso es pura mierda! Sé lo que le hiciste El mío de Álvarez Bro Ese tipo tiene una metralleta ¡No! Mi moto Mi moto Mi moto Mi moto ¡No, águenlo! ¡No venas! ¡Estamos comenzando! Roach ¿Se te hace tarde? ¿A dónde vas? ¡Al diablo contigo Saint John! Quieren escapar Voy a cortar camino por aquí Dale, 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 dale ¡Ya! ¡Quedense quietos! No tengo balas ¡Oh, no! Sí Necesito ¡Ey, la desechocó! ¡Alto! ¡Quieto! ¡Quieto ahí! ¡Policía! ¡Alto! ¡Alto! ¡Pare la moto ¡Pare la moto! ¡Pare la moto, por favor! ¡Lo voy a investir, eh! ¡No tengo balas! ¡Ay, necesito alcanzar a luchar! ¡Ay, necesito alcanzar a luchar! Necesito investirlo Es la única forma ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿A dónde vas? ¿Vas a dar vuelta? ¿No? ¡Pare la moto! ¡Papitas sean ahora! ¡Mi moto! ¡No, no! ¡Rápido, rápido! ¡Repara! ¡Oye, idiota! ¡Detén la maldita! ¡No dejes que se escape! ¡Repara la moto! ¿Quieres reparar la moto? ¡Ah, veamos! ¡Pisa, pisa, pisa! ¡Vámonos! 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 ¡Se me escapa! ¡Uh! ¡Te tengo, hijo de puta! ¡No, no, no! ¡No digas eso! ¿Por qué hice...? No digas esas groserías, por favor Oye, Rouch ¿Cómo te va, amigo? ¿Ves? Te dije que no te iban a matar ¡Dick, no! ¡Yo! ¡Yo no hice nada! ¡Lo logré! ¡No, eso no es lo que dice el trucker! Supongo que cuando Leon y Álvarez se marcharon con las medicinas del campamento olvidaron incluirte ¿Es eso? ¡Dick, no! ¡No, no, no! Dime qué es lo que piensas, amigo Yo quiero entender ¿Tú tomaste lo que quedaba mientras la anciana no veía? ¡Dick! ¡No tengo nada, sí! ¿Le doy o no le doy? ¡No, no lo haré! Ese no es mi trabajo Le dejaré eso a Alkai ¿Le doy o no le doy? ¿Por lo que le hiciste a Leon? ¿Está bien, Dick? ¡Yo, yo, por favor, amigo! ¡Por favor! ¡Tenme a mis medicinas! ¡Dick! ¡No, por favor! ¡Viajamos juntos! ¿Recuerdas? ¡Tú y yo! ¡Éramos amigos! ¡Deprisa! ¡St. John, fuera! ¿Le doy o no le doy? ¡No, por favor! ¡No quiero morir! ¡No me dejes aquí! ¡Vamos! ¡Desátame! ¡Apúdrete! ¡Vete al diablo! ¿Cómo? La chica que acabo de traer Solo intento animarla un poco Ella dijo que tenía un... Me está fallendo click derecho ¡Rayos! ¡No sé! ¡Tal vez en Mario Forks! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡No me dejes disparar! ¡Ja, ja! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Me quedé sin gasolina por su culpa! Me quedé sin gasolina Voy a ver si en el pueblo de ahí hay O algo así ¡Ah! ¡Hay una gasolinera ahí! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Bueno, me llevo la gasolina de acá ¡Mierda! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡No te ha dado un tiro! ¿Vieron? Vale Está en 15 de cumple ¿Cómo que en 15 de cumple? ¡Hola, Edgar! Ya está Vale Listo Mi moto Necesita reparaciones Necesitamos encontrar engranajes ¡Au! Perdón Aquí hay Vamos a agarrar los engranajes Compa, me cayó una gasolina del cielo ¡Ay! Ahí vienen estos bros Listo No molesten Ah, no se ve tan mal Eso debe ser suficiente Vale Hay un nido atrás Creo que hay un nido Sí Sí, eso de ahí es un nido Eso que ven ahí Es un nido Vale Vienen Vienen Listo ¿Me llevo esto? ¿Me llevo esto? ¿Me llevo esto? Busqué curaciones en la ambulancia Pero la ambulancia Ya la... Ya la abrí Según yo Sí, mira Vale Nos echamos un rust O un barfil ¿Qué prefieren? ¿Me he hecho un rust O un barfil? Así gritaba mi vecina Le hicieron lo mismo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? Rú, 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 rú Vale Vamos a echar un rú Ey, ey, ey ¿Quién anda ahí? ¿Quién? ¿Quién guarda? Ay, sí guardé Está guardando Ahí está Vale Yo sé que los fieles se quedan Yo sé que los fieles se quedan Venga, pues Un rust Yo sé que los fieles se quedan, eh A ver cuántos fieles se quedan ahorita A ver cuántos Voy a poner el chat ahí un rato Mientras carga Mauricio Gracias por el likecito Mauricio Saluditos ¿Cómo andas? ¿Qué es Battlefield? Un juego de guerra Eh Saluditos Yoloain Venga, venga Vamos a echar un rust El rust es un juego de supervi... Para los que no conocen este juego Es un juego de supervivencia online ¿Vale? Un juego de supervivencia online Donde en el mapa Hay hasta 400 jugadores a veces Eh ¿Quieren que vaya a hacer PvP? ¿O quieren que construya la casa? Y todo eso Díganme Porque en el server que jugamos ayer En el de PvP También hay bazookas y todo eso Entonces podemos ir a raidear Gratis Por así decirlo Ya se fueron 100 padrino Ni modo PvP 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 Veo mucho PvP En PvP hay más acción Más acción en PvP Y lo bueno es que hay bazookas Eh... Me dijo Adrián Que el viernes iba a jugar conmigo Así que el viernes Vamos a echar ahí Con el Adrián Eh... Duos ¿Cuántos subs somos? Déjenme ver si ya se actualizó La... Los números de subs 413 413 subs Eh... Alguien me puede decir Si regalaron subs Al día de hoy Aparte del buen... ¿Quién fue el pana Que regaló las subs? Es que como hay tanta gente El día de hoy Se me va la onda Y... El Nava El Nava regaló una sub Y... Jack Ritchie regaló 10 subs Hoy Jack Ritchie regaló 10 subs Jack Ritchie ¿Estás en el chat mi bro? Jack Ritchie Me parece que hace una hora Regaló 100 subs 10 subs Jack Ritchie ¿Estás en el chat bro? ¿Estás en el chat? Le dice Yo soy fiel a ti Y no a mi novio Dice ¿Qué? No está No está el Jack Ritchie Por ahí en el chat Según... Según esto Hace una hora Regaló 10 subs ¿Dónde anda el Jack Ritchie? Uy, no lo veo Saluditos Nieto ¿Cuándo volverás Con la segunda parte? De hecho Mendoza En la página Ahí tienes Tres episodios atrás Que no has visto A ver Vamos a poner Un comentario En el chat Ojo al Francisco El Francisco Quiere regalar una sub Ojo Ojo en el chat Soy nuevo Saludos Saluditos Saluditos Moises Hola Julián Dice Oye Arvix ¿Cómo que? ¿Ya pasó la meta de sub? No, todavía no Todavía no Todavía no Tarda mucho en cargar Este juego Sí chat Es lo que tiene este juego Que tarda mucho en cargar Es muy triste Que tarde tanto Saludos Alexander Perdón Soy nuevo Quisiera saber ¿Qué vas a hacer? La otra parte Pronto No, no tengo fecha Así que hay que estar pendiente De los streams ¿Para cuándo me hizo? No sé Listo Si se tardó Si se tardó Uy Hay 100 jugadores Chido Arvix No me lee Dice Alejandro Saludos Alejandro Tienen más capítulos De Days Gone En los videos De la página Muchachos Vale ¿Has jugado Uncharted? No Pero lo quiero jugar Pronto lo jugaremos Hola María Hola Eduardo Hola Benito Hola Iskel A ver Esa persona Ya tiene rato Poniendo lo mismo 15 minutos 15 minutos Baneado No, no, no ¿Qué hice? Dice Disculpe Es que se me van muy rápido Los comentarios Hola Jorge Hola Cristian Henry Saludos Se viene la pelotera Sí, se viene la pelotera Y explosiones Y de todo Eh Ya cenaste Comí hace rato No, no, no Hola Wilson ¿Cómo estás? Brandon Saludos también Bienvenido, bienvenidos Bienvenidos a todos los nuevos Misbros A todos los nuevos Dice Ya has jugado Army of Two Perdió mi Barça ¿Cuándo? Hoy ¿Qué horas en mi país? Las 12 Y el Javi No sé No sé muchachos Sembrar el terror Eh Sembrar el terror ¿Para cuándo Granny? No lo sé Y Hola Walter Hola Lili Hola Velasco Hola Wilson ¿Cómo estás? Güey ¿Cuándo el stream De? No, no Mi Alex Yo no bebo hermano No escribas en mayúsculas José Luis Porfa Ya te lo había dicho Bro Eh Wilson Saludos Ganó mi Cali Dice Hola ¿Me saludas? Te sigo aparte Eh Gracias mi queridísimo Kevin Flores Te mando un gran saludo Men Y el Mauri El Mauri ¿Quién sabe? No ha venido Hola Nicolás Dice Alvis Mi papá Está jugando PvP Con Mi madrastra Que Ayudó A mi papá Oye ¿Quién ganó? Ah ¿Cómo que están Haciendo PvP? Me retiro Que me lleve trabajo No Amiga Es eso Hey Francisco Muchas gracias Por regalar ese sub Mi hermano Amigos El compa Francisco Acaba de regalar Unas subs Unas subs Denle gracias Al buen Francisco Que se rifó Con esa sub Y felicidades A la persona Que se ganó La sub Saludos Denia Saludos Eduard Dice Saludos Arbex Soy nuevo No ¿Tú no eres nuevo? ¿En serio eres nuevo? Creo que ya te había visto acá ¿No? Creo que hay una persona Que tiene tu imagen de perfil ¿Ya te vas? No Está cargando el mapa Hola Daniela Saluditos En estos días Voy a comprar Rust Eso es todo Voy a comprar Una compu Para poder jugar Rust Ah Pierro Ojo el Alex Eh Ya casi Me tengo que ir a dormir Hola Es que pasan bien rápido Los streams Pero no quiero Nada pues aquí Quédese un ratito más Un ratito más Hola ¿Cómo andas? Alexander Porfa no escribes En marítulos Hermano Eh ¿Quién tiene la nueva sub? Ey gente ¿Quién se ganó la sub? ¿Quién se ganó la sub? Dígame Mira ¿Quién se la ganó? Maquito Vaca Maquito Vaca Está en el chat Se ganó una suscripción ¿Eh? ¿De dónde soy? De De Tamolipas Vas a ser tu base Vamos a echar pvp Vamos a echar pvp Hola maquito Maquito Creo que te ganaste La suscripción Dale las gracias A Francisco Mi hermano Vale ¿Qué marca de compu gamer Tienes? No No es que No es de marca O sea Las piezas Yo las conseguí Por separado Yo las armé Dice Si bajo Rusenplay5 No No se puede Mi WR No se puede Mi hermano No tiene Multiplataforma Esto ¿Quién me regala Una sub? Dice El Elias Si el Elias Es el que regala Como 200 El Elias Es el que regala Como 200 Dice Arbix Saludame Saluditos Juan ¿Cómo andas? ¿Qué pasó? ¿A sembrar el terror o qué? Dice Puerto Malipas Puerto Malipas ¿Viste la gráfica nueva Que salió? Sí Pero pues no la ocupe yo Pues tengo una 3080 Soy mexicano Esa es mi bandera Por cierto Yo también te sigo Hey Muchas gracias Lili Hola Fabián No hay Rus Perdón Por preguntar Voy llegando Sí 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 Vamos a jugar Rust ¿Qué vas a jugar? Rust ¿Quién me regala Una sub Profa? Te vas a comprar Una PC Gamer Hermano Cómprate una sub También Dice Hey Saluditos José Velázquez ¿Qué monitor usas? Tengo un monitor De 240 Hz Es muy bueno Es un LG LG Creo que es El mejor monitor Que he tenido Hasta la fecha Vale Está cargando el mapa Armando Gracias por la 75 Compare Yo creo que Se me perdieron Las subs Del Del Jack Ritchie Por tanta Por tantas estrellas Que estaban mandando Hace rato ¿Sí se acuerdan? Hace rato Estaban mandando Un montón De estrellas Entonces yo creo Que se fueron Las subs Del Jack Ritchie Pero Pero neta Se lo agradezco Un montón Se lo agradezco Muchísimo Al brother ¿Qué dice? Arbit La comunidad Free Es bien Chris Porfa No escriban En mayúsculas Muchachos No escriban En mayúsculas Por favor Respeten La regla Del chat Vale José José Saluditos Muchísimas gracias Mi hermano Te lo agradezco Un montón El Elías Dijo que mañana Va a regalar 50 subs Muchachos Así que Las personas Que no tengan Suscripción Vénganse Mañana Temprano Al stream O sea En cuanto Les llegue La notificación Métanse Al directo Porque Elías Va a mandar 50 subs Al día De mañana Y me va a tocar Teñirme El cabello De rosa Hola Oscar Saluditos Yo no siento Si ya me dio 75 estrellas Para comer Hola Arbix Espero estés bien Me puedes mandar Un saludo Claro que sí Millón Te mando Un gran saludo Millón Muchas gracias Por tu aporte Mi hermano Te lo agradezco Un montón Sale mejor Sale mejor Armar la PC Es que Si tú la compras Si tú la compras Ya hecha Te están metiendo El costo Del ensamble Es fácil Es fácil Armar una computadora Yo aprendí Viendo en internet Como ¿Cuándo vas a jugar Mason? No lo sé Mi Eduardo Ahorita No lo sé La verdad ¿Ya actualizaste? Que si ya actualizaste ¿El qué? ¿Qué hice? Mándale saludos Al tóxico Alan Que seguro Te está viendo No No sé quién Sé Pero bueno Un saludito Eh Saluditos Abram Jonathan Dice Arbix Un saludo Desde Barranquilla Colombia Sí, sí Fue lo que leí Eh Un saludito Nando Hasta Colombia ¿Qué opinas Del Steam Deck? Es como Un El Steam Deck No es como Una consola Switch No es como Un Switch Es como Un Switch ¿No? Pero que Juega O sea Puedes jugar Juegos de PC Hola Melanie ¿Qué onda Melanie? ¿Cómo andas? ¿Todo bien o qué? Bienvenida Eh Me relajo Viendo tus En vivos Ya que paso estresado ¿Por qué? ¿Por qué se me estresa Mi Wilson? ¿Por qué mi bro? Queremos ver al Dr. Arbix Pronto Yo te espero Te prometo Que No lo voy a ver Con nadie más ¿Qué? ¿Qué? Ya te entendí Lo de Maison Mañana pasado Ajá Efectivamente Mi José Luis Probablemente sea Eh Pues sí Vamos a ir ahí Poniendo fecha De cuándo me voy a tañir Dice Es como si fuera Una compu gamer Pero Ah sí, sí, sí Del Steam Deck Pero solamente Se puede jugar ciertos juegos ¿Cuándo vas a jugar Granny? No lo sé Y si me terminaron Banda Dice Nico Nah, ven Nico No se me ponga triste ¿Cómo se me va a poner triste Mi hermano? Gracias muchachos Muchísimas gracias Eh Nieto Saludito a Nieto Lourdes Muchas gracias Eh Una pregunta Eh Tal vez José Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Luego le damos a los zombies Dice Pero mi cuñada Te escribe por Instagram Pero no le contestas Es que No le contesto a mujeres Lo siento mucho No, es que No es que No quiera contestar Es que Tengo muchos mensajes Entonces Eh Pues es como aquí en ruso O sea Intento responderle A la mayoría Pero Pues eso Dice Alvis Dame un consejo Me acabo de enamorar Pues Luche por 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 sus sueños Es lo que le puedo decir En verdad me encanta Tu stream Sofino Que Lo mismo De tu comentario anterior Me relaja demasiado Eh Gracias muchachos Muchísimas gracias A todos los que Ojo Lex es colaboradora Yo le agradezco Agradezco Que estén por acá En los streams Apoyándome Y todo eso Neta Es un gran apoyo Oye Lex La compraste U te cayó de regalo Dale la balacera A todo lo que hay Le bajo un poco A los balazos Chat O si me escuchan bien Es que yo lo escucho Muy fuerte Y como le hago Si es de México En vez de De relaciones A distancias No funcionan ¿Por qué no se puede Escribir mayúsculas? Porque siento Como si me estuvieran Gritando Y a fuerzas Quieren que los lea Entonces Contrólense Por favor Te escuchas bien Vale Gracias Gracias Te do 3000 estrellas Y haces un perrito ¿Cómo que si hago Un perrito? ¿Cómo puedo subir Mi nivel de sub? Ah caray Eso nunca lo había Escuchado Lías ¿Cómo que nivel de sub? Wow 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 Nivel de sub Esa es la primera vez Que escucho eso Oigan Me está fallando Mi mouse Men Un perrito No digas Mamá Mary Jane ¿Cómo voy a ser Un perrito eh? ¿Cómo voy a hacer eso? Tengo una reputación De chico malo Que tengo que respetar No No puedo hacer Esas Cosas Por Arlington Texas Como debe ser Hola Hola Sil Ay Alex No alcancé a leer El comentario De Alex No sé si la compró Hola Ah la compré Hey gracias Alex Por ese Onceavo mes De colaboradora Saluditos Muchas gracias Muchísimas gracias Alex Saca El repuesto No Ay Es cierto Pues tengo un repuesto aquí Solamente que este mouse Vean Este mouse No es de cable Y el otro que tengo acá Si es de cable Pero igual Y no molesta Bruno González Ya me dio 75 Gracias mi Bruno Gracias mi bro Por las 75 Creo que están Raideando por acá Sería bien épico Que construyéramos Una base Hey Construimos algo Acá bien chido Dígame 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 Plano 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 Luego martillo Martillo Ahí Ahora déjame guardar esto rápido Load Out Sabe Listo Voy a construir Ah Ah A huevo Ahí A ver si puedo lograrlo Hijos de su mauser Una torre sniper Es lo que quiero hacer Bro Me gusta tu contenido Gracias mi Abraham Muchas gracias hermano Vamos Déjame construir No me deja Fíjate que no sé O sea El nivel de suscripción Elías ¿A qué te referías Con el nivel de suscripción? ¿Me puedes decir? Nunca había escuchado eso Men Eso es nuevo Para mí Subir mi nivel De suscripción ¿Alguien sabe a qué se refirió El Elías? ¿Me pueden decir? Uh Subir mi nivel De suscripción Hey Hey Hello Man What's up Boy Hello Hello Hey Where you from Where you from Homie Let me in No 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 From the earth Where you from Where you from From earth From From what From I'm from Come on From Come on Come on This dick You like Corridos tumbados ¿O no? No Don't shoot My house ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Don't shoot My house Don't shoot Hey You can't hear me Hey No No ¿Qué haces? No You can't hear me ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hey Hey You speak Spanish You speak Spanish Boy Oh no Oh no Un poquito Un poquito Oh yeah Oh Help me Help me No No Help me Por favor No 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 Help you No Help you Me No Need help No 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 I Fuck No 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 Help you No Help you Help you No Rafa Gearon Los municipales Lo 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 Refagieron Los municipales Chet No 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 Ve que lo voy a ayudar No No Sería demasiado Bobo Si salgo Ay, este juego como me encanta Ay, ay, ay Ayúdame, por favor Vale Ay, bro, 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 bro Necesito hacer puertas Ups, hice de más No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ¿Qué tan alto estoy? Quiero que esté más alto, la verdad Ayúdame, por favor No, don't kill me, don't kill me Don't kill me, por favor Por favor Por favor Da la balacera todo lo que da, eh ¿Están raideando a mi compa? Compa me cayó en el cielo Ya trae balas de fierro Ya todos se me acabaron Eh, mi queridísimo Lías Creo que ya sé a qué te refieres El nivel de suscripción Lo va subiendo Conforme vaya renovando cada mes Esto fue a mí Ya todas se me acabaron Uy, me gusta su traje Me voy a quedar con él Uy, está chido Blood out, sabe Uy, está cargando Oigan, ¿sigo en vivo? ¿Hola? Sí, sigo en vivo, ¿no? Eh, ese vato quería Me querían sembrar el terror, eh Me querían sembrar el terror a mí Pero se lo terminé sembrando yo Esta es mi casa Y eso es mío Un poco más alta, ¿no? ¿Cuántos pisos más, chat? Está el PVP a todo lo que da, men A todo lo que da Púmpame que hay un ángel del cielo Puro Luis R con chicles Siempre pendientes No sé cuántos pisos van, güey De hecho, mira La casa ya está igualando Al de allá Oye, ese tipo Uy, espérame Saco Siempre pendientes Diez camionetas Diez camionetas se miran pasar Necesito poner Necesito una caja Uy, viene un Nelly Ahí está Ahí está Ese es mi dormitorio Diez camionetas se miran pasar Creen que ya sea bastante altura ¿Está bien ahí o qué? ¿Está bien ahí o qué? ¡Ay! ¡Ay! Necesito puerta Ay, 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 ay Diez camionetas se miran pasar Uh, let's go ¿Dónde está la plebada? ¿Dónde está la plebada? Jálele, jálele Jálele Ay Al cuernito Ay, alguien abajo Ey, hello I see you, burro I see you Hey Hello Hello, boy Ay, pobrecito Ni se entera Se cierra sola la puerta No sé por qué sucede eso Bro, este... Toma, güey Diez camionetas se miran pasar Oigan, me voy de aquí a buscar P.V.P. ¿O qué? ¡Geronimo! Vale, vivimos en T5 Vamos a buscar, gente Ay, 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 ay Ese compa tiene silenciador ¡Oh! ¡Me va a raidear! Creo que me va a raidear ¡Me va a raidear! ¡Me van a raidear, gente! ¡No! ¡Me van a raidear! ¡Nooo! ¡Nos reidean! ¡Nos tiran el cantón! ¡Han atado el cantón que si ya lo torcieron! ¡Nooo! ¡Nos tiran el cantón! ¡Nooo! ¡Hijos de su mouser! ¡Déjeme construir! ¡Nooo! ¿De dónde? ¿Está arriba? ¡Uy! ¡Qué hecho! ¡Nos tiran el cantón! ¡Nos tiran! ¡Nos tiran! Me están sembrando el terror Nos disparan Con honor hasta el final Dijo Optimus Prime, ¿no? Hijo de su mouser Asómate Ay, men Hey, hello, men I see you, bro I see you, bro I see you, bro Ay 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 Me quieren sembrar el pinche terror, chat. Be back, man. Me acaban de tirar el C4, oh no. Oh no. Hijo de su mouser, ya sé dónde está. Hey. Don't raid me, please. Don't raid me. Uy. Te caíste. Hola, hola, hola. ¿Qué está sucediendo, bro? No. Cierra la pinche puerta. No. 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 ¡Suscríbete! ¡A huevos! ¡Se cayó! ¡Suscríbete! ¡Hijos de su mouser! ¡Hijos de su mouser! ¡Hijos de su mouser! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ahora me toca a mí! Más arriba Tiene que ser más arriba Oye, le están tirando la base al vato Creo Le están tirando la base Le están tirando la base ¡Mira, mira, mira, mira! Le quieren tirar la base desde abajo ¡Ala, ala! ¿Qué arma es esa, güey? Eh, está bien gacha la pelotera ahorita, güey Parece tamalipas esto, güey Puse al revés la pinche puerta, men Puse al revés la pinche puerta, men ¡Aquí viene! Base contra base ¡Hijos de su mouser! Bueno, gracias ¡Ay, me quitaste eso! ¡Uy! ¡Don, guardi! ¡Don, guardi! ¡Don, guardi! ¿Vale? ¿Mejoramos? Vamos a abrir la puerta ¡Cerrojo rápido! ¡Cerrojo! ¡Ah, y estos tipos! ¿Otra vez me quitaron eso de ahí? ¡A huevo! ¡Bro! Voy a defender esto, güey Con mi vida, mano ¡Wow, wow, 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 wow! Me quieren sembrar el terror A todo lo que da, güey ¡Lo mataron! Mataron a ese otro ¡Venga! ¡Vamos a hacer algo divertido! Mira, le están tirando la base Desde abajo Le están tirando la base Desde abajo Llegaron mis compañeros ¡Fuego! ¡Oh, oh! ¡Están tirando mi base! ¡No manches! ¡No manches! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! Vale, explosivos Todo bien, todo bien Ok, estos tipos, hermano Wow ¡Fuego! Un helicóptero arriba de mi casa ¡Wow! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué está pasando, güey? Están sembrando el terror A todo lo que hay, güey ¡Miró, miró, 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 miró! ¡Rambo, güey! ¡Soy Rambo! Ya casi le tiran la base al vato, güey Ya casi se le tiran 3, 2, 1 Oh, párate, 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 Arbix Párate, por favor, papacito Párate, 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 mi rey Párate, yo sé que puedes pararte Párate, 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 párate ¡Oh, la están destruyendo la base! ¡Oh, ya se la tiraron! ¿Sí, no? ¿Ya? Ahora vienen a por mí Me va a tocar defender, chat No, mira, casi se la tiran Casi se la tiran ¡Ja, ja, 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 ja! Goodbye, house Ahora me toca a mí Párate ¡Gracias! Muy bien Me toca defender ¡Le tiraron la base, güey! ¡Lol! Sigo yo Listo para defender Listo para defender Son 3 3 contra mí Creo que puedo ¿Por qué ese tipo se está moviendo? Tiene una skin de caja ¡Uy! Hola, compadre ¿Cómo estás? ¡Ay, hijo de tu mouser! ¡Ey! ¡No me hagan! ¡No me hagan, bro! ¡No me hagan, por favor! ¡No me hagan! Es mejor que se quiten De hijos de su mouser ¡No me hagan, por favor! ¡No me hagan! ¡No me hagan solo un jugador! 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 ¡Sigo yo! ¡Ay! ¡Ay! ¡70 segundos! ¡No! Voy a llegar para atrás 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde es? ¿Dónde estoy? ¡Vete a la fregada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 Zerbex ¡Tengo que defender lo mío! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡No, tío! ¡Mi casa! Diría Vegetta ¡Mi casa, Chad! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡La están tirando ya! ¡Ya! ¡La están tirando ya! ¡Hijo de eso, Mouser! ¡Tengo que llegar rápido! ¡Mi casita, tío! ¡Mi casita, por favor! ¡Mi casa! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, te tiraron! ¡No, no, no, no! ¡Me está fallendo el Mouser! ¡Se quita la mira sola! ¡Muertos! ¡Tres! ¡Tres muertos! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No van a llegar aquí! ¡No van a llegar aquí! ¡A huevo! ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡Caja! ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! Corre, corre, corre Ay, rápido Quiero ver esos dobbios en el chat Todavía no cantemos victoria, ¿verdad? No, mi cama Pon un saco No, vi ese comentario muy tarde Pide ese comentario muy tarde No No me digas eso No Gracias por el helicóptero Ay, aquí había otro Vamos, vamos, vamos Yo no me rindo Yo no me rindo, gente Diez camionetas se miran atrás Supongo que se acabó No, 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 no Yo no me rindo Voy a recuperar la casa, güey La voy a recuperar Porque no leí eso, men Creo que lo puedo arreglar ¿Y mi casa? ¿Y mi casa? ¿Y mi casa? No ¿Esa es mi casa? ¿Con qué lo hicieron? ¿Con qué lo hicieron? Realmente lo hicieron, ¿no? Realmente lo hicieron Permíteme, pero ¿por qué no le hizo daño? ¿Por qué no le hizo daño? ¿Vieron? ¿Por qué no le hizo daño? Hijo de tu mouser Se tumbaron el cantón ¿Me radearon? No, pues es que me aventaron como 400 C4 Sí, son cuatro Son cuatro Los hijos de su Diez camionetas Se miran atrás ¿Por qué no tienes torretas? ¿Por qué no me alcanza el tiempo Para ponerlas, papacito? Hola, hola ¿Qué onda con esa base? Hola, 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 hola Son cuatro Quiero ir para allá de nuevo Yo voy para allá Pues bueno, me duró mi casa ¿Cuánto me duró mi casa, chat? ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto duró mi casa? ¿Cuánto le calculan? ¿Diez minutos? No ¿Quince? Sí, ¿no? Un quince ¿Cuál será su base? Yo creo que no tienen base Nada más andan ahí tombando las demás No, por favor Tengo miedo ¿Por qué? ¿Y ese globo? ¡Hey! ¡Jalao, jalao, jalao! ¡Ay! No sé dónde me instaran Hoy me mareo No tengo ni idea de dónde me instaran, ¿eh? ¿Y ese globo? ¡Ay, ya está dentro del globo! ¡Jalo, vi! ¿Dentro del globo? ¡Ah, me lo puedo creer! ¡Ay, ay, ay! ¡Shut up, shut up! Bro, hay alguien ahí que tiene Música Ay, 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 ay Te baje Tu amigo mío vas a ser raideado Espero Kit, boom Ay, 7 minutos de cooldown Hola, ¿cómo estás? Van a venir todos al paquete ahorita Tengo miedo, estoy solo No, hombre, ¿cómo crees, mi Elias? No pasa nada, amigo Ay, mira, esa casa tiene torretas ¿Y si le tiramos la casa, chat? Uy Tienes camionetas No me ve, no sé, no estoy Uy, helicóptero Ay, mi celular me estorbo What? ¿Qué? Headshot Ya, tiro Tiene torretas Esa casa Yo me quería inventar ahí Ahorita que me den el kit Boom Le voy a empezar a inventar bastantes misiles Esa casa ahí Destorbo tu cel Dámelo de lo cuido Arbix, ¿y ahora? ¿Ahora qué? Pues nada, está cañando Un paquete Misiles Misiles Es que estoy solo con las luces apagadas Y se oye algo raro Si ya no estoy activo ¿Ya saben qué pasa? No, hombre, no digas eso A un ratoncillo o algo Tranquilo ¿Cómo crees? Tú eres un crack No te va a pasar nada, compadre Ay, estoy muy lejos Esa casa ya está rodeada No, hay alguien dentro Hay un jugador dentro Está escondido No pueden ser Oye, ¿cómo haces para salir con armas y eso? Porque estoy jugando en un servidor modificado Entonces aquí Este server está dedicado a puro PvP Y pues eso, compañero Uy, ¿quién anda por aquí? Ey, ey, bro Behind you Ah, chingada Acabo de desaparecer What? Uy, helicóptero de combate Qué chido Ya lo tiraron Lol, qué rápido Pero está abierta La parte de abajo No, no, no Solo una parte Pero no está rodeada en sí Solo quitaron una parte Como a mí hace rato Que me logré meter de nuevo Es Goku, se le transportó Se teletransportó Ese vato, güey Quiero regresar ahí donde estaba ahorita Quiero aventarle muchos misiles Misiles o C4 Le quiero tirar esa base Hola, Leandro Vamos a ir a tumbar esa misma base Efectivamente Se la voy a tirar No manches ¿Cómo tienen tiempo para construir base Estos tipos? Hola Lol, saqué en un clip de eso Compa, me cae un ángel del cielo Vale Ay, dos minutos de cooldown Oye, este compa tiene misiles Dime que sí Dime que sí, por favor Ay, sí, 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 sí Ouch No Cállate No, 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 no No puedo Listo Hay alguien dentro, güey No, pero bro Pero bro, pero bro Yo quité el audio Quité el audio Eh, hello Voces Desactivar Sonidos del juego Música del juego Sí Instrumentos Viene alguien Viene alguien, viene alguien Ay, ay, ay Súbete Vale, ¿hay alguien ahí? No me molestes Tiene una radio No es su voz Tiene una radio Listo Sí, era una radio Bro, pero ¿esto qué es? Bro, 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 bro No Hijo de su mouser Eh, volumen general Música en el menú Sonidos del juego Accesorios de voz Alfa No Música Vamos, vamos, vamos Le voy a tirar los cimientos Hay alguien dentro, escuchando música Cuántos son? Si a mí me destruyeron la casa Ahora lo haré yo No, 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 no Vamos, vamos, vamos No, no vengan a molestar ahora Ya casi se la tiro Ya casi se la tiro Vamos, vamos, están distraídos Ay Este cimiento aquí Vamos Vamos Let's go Adiós base Se cayó una mochila Esto Adiós base No me da, no me da, no me das Ahora yo Una pregunta ¿Por qué a mí no me regalan estrellas? Agrae Ah, no sé mi Elías No, 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 no sabré decirte Uy Lo siento No lo viste venir, ¿verdad? Vamos a por otra Listos para despegar Muy bien Ah, ya sé dónde voy a ir A la cúpula A la bola esa gigante Me despido, gente Descansen Me salí a comprar algo ¿Qué pasó? ¿Fuiste a la tienda o qué? Un ganchito Un ganchito Un ganchito Daniel, gracias por el like, amigo Hola, aren No, mi Eli Bueno Wow Las cosas que hay aquí Eso Ala, ala, ala Las cosas que te da esto, eh Ey Intruso Hello, man What's up? Hello, hello Vale Vamos a hacer que vengan Solo deja tirar un airdrop Se agüitan o qué? Se agüitan Se agüitan bien gancho Hola, Gerardito Dice Salud, mi bro Te aprecio Aunque no nos conozcamos, bro Salud, Gerardito Bienvenido, compadre Tres mil misiles Le voy a tomar una fotografía Y le voy a decir Vente a raidear, tacho Ahí está Diez camionetas Se miran atrás ¿Qué onda? ¿Van a venir o qué? Se agüitan Todo de chill Recuerda que tienes La voz desactivar Es cierto Diez camionetas Se miran atrás Oh Ay, corazón Otra vez Gracias ¿Qué pasa, Samuel? ¿Qué pasó, Samuel? ¿Qué? 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 Regresa a la... Uy No sé, mano Ando haciendo pruebas, mi bro Estoy tranquilo Es lo mismo, güey Es camionetas Se miran atrás Voy a venir de nuevo Viene de nuevo Prepárense Oh Hola ¿Ahora? Diez, ay Era por el otro lado Perdón Oigan, me voy a teñir Rosita Soy el rey del mundo Voy a poner aquí en el chat Come out to cupula Dice Arbix Y ese vato You Cry Ausisie man Ja 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 Oh, oh Uy, no lo veo, eh Ese vato está llorando porque ya lo bajé tres veces ¿Qué llorones, güey? ¿Por qué son tan llorones? Por favor, men ¿Quieres dejar de llorar un momento? Y Y Uy Bro, es que ¿Cómo lloran, men? A ver, ¿me ves llorar? ¿Me ves llorar? ¡Me ves llorar! ¿Por qué lloran? 30 segundos y voy de regreso, güey ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? Vicente, gracias por el like El otro modo de bases El otro modo de bases Cállate Ay, mira, pues estoy aquí al lado Ja 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 Me voy caminando, me voy caminando Me ahorro el eli ¿Cómo se me ve llorando? ¡Ah! ¿Cómo lloran? Diez camionetas se miran atrás Cuidado en la plaza del señor Vean esa palma en HD ¡Ah! 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 Vean la pinche palma, ¿no? ¡Ah! 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 ¿De dónde vas, bro? ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? ¡Ah! Que flotamos ¿Qué flotamos? ¡Ah! Muchachos, den like al comentario fijado Nadie le da like ¿A cuál comentario fijado? ¿A poco aparece un comentario fijado? ¿De quién? Quise el comentario fijado Yo no lo veo A ver Abrir la ventana emergente ¿Qué comentario fijado está puesto? ¿Qué es camioneta? Se miran atrás No, a mí no me sale ningún comentario fijado A ver, voy a poner una A ¿Se agüitan o qué? ¿Por qué se agüitan, chat? Se agüitan bien gacho Descansa, Florencia Descansa, Florencia Lo ven Oh, se cayó el güey Andan sembrando el terror macizo Toma Ahora me toca a mí Vale, es momento de retomar la posición Vamos 10 camionetas Se miran atrás Vamos Vamos Me voy a poner a llorar como el otro ¿Qué es un auto aquí? ¿Qué es un auto aquí? ¿Qué es un auto aquí? ¿Se agüitan o qué? ¿Se agüitan o qué? ¿Se agüitan o qué, chat? A ver, díganme si se agüitan La neta Díganme si se agüitan o no ¿Se agüitan o qué? ¿O no se agüitan? A ver, díganmelo Dímelo, dímelo, dímelo ¿Se agüitan o no? A ver, díganme si se agüitan ¿Se agüitan o qué? ¿Se agüitan o qué? P-P-P-O-N-Q-P-U-L-A ¡Oh! ¡Estás increíble, hermano! ¡Estás increíble! Ahora me ha asustado ¡Oh! Me asustó, Lely A ver, ¿qué traes para mí? ¿Otra vez este gato? ¿Se agüitan o qué? Ya no hay nadie por aquí ¿Dónde estará la demás gente? Hmm Me gusta este arroz ¡Está chido! Este server es puro P-U-V-P Puro P-U-V-P Mira, mira, mira En un retén de la loma Estaban cien federales Preguntando por Pedrito ¿Qué rolo han hecho, güey? ¿Les gusta el alomor a ustedes? Tiene fin el juego Porque veo que vuelan a sobrevivir No sabes que es P-U-V-P, ¿verdad? En un retén de la loma I see you, bro Hello Hey, hey Behind you Behind you Behind you Hey Preguntando por Pedrito Hey Hello, bro I see you Ouch Puro Grupo Laberinto Hey Pásame unas ruedas De Grupo Laberinto Mándamelas por Insta Mándamelas 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 Para escucharlos En el retén de la loma Estaban cien federales Preguntando por Pedrito También por Paulino Rubios Pura clave siete Puro Ardinton, Texas En el retén de la loma En el retén de la loma ¿Dónde andas? Voy a inventar eso Para despistar al enemigo Que no me escuche subir Míralo, 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 míralo Está arriba, está arriba, está arriba Yo, en el retén de la loma ¿Dónde? Está arriba, está arriba, está arriba A ver, está arriba, está arriba ¿Dónde está arriba? Arbic salveme, llevo dos años aquí No En el retén de la luma Estaban cien Federales Estaban cien En el retén de la luma La cúpula es mía Mateito, compórtate a Mateito, por favor Ese wey no saluda, saludos, Ángel, ¿cómo andas? ¿Qué andas, bro? Ay, 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 ay Se siente chido Si caben Como soy ¿Para qué me invitan? Jejeje Oh Ey, en el retén de la luma ¿Vienes para acá? ¿Vienes para acá? Uy ¿Viene o no viene? ¿Viene? Andamos al millón Andamos al millón Ya no quiero No quiero llegar a cotorrear No, no quieren llegar a cotorrear Go Go To Cupula Come on Full Pupip Uy Ay, headshot Ay, no tiene balas Ya veo Uy Casi me das Casi me das Headshot Ay, ¿por qué te bajas? En el retén de la luma José, por favor Contrólate Por favor, amigo Siempre andas provocando A la gente también Contrólese O la vi 15 ¿En qué consiste el juego? Pregunta Eh, pues es puro PvP En este es puro PvP Puro PvP Contra otros jugadores Pero ya no veo a nadie Por aquí Eh Ay, lo tiraron Ay, viene a cotorrear Ey, hello ¿Qué? Uy ¿Y eso de dónde vino? ¿Uy? ¿La balacera, primo? Headshot Ey, you have my friend Ey, ey, ey You my friend or now Uy, se cayó Alfonso, descansa Le pregunto Eh, descansa Yolain Descansa Yolain Nos vemos mañana por acá Yo sé que ya es tarde Para algunos ¿Me están radiando? Hola, el misil El misil El misil, chat No No raid me, please No raid me Don't kill me Don't kill me La voy a ir a espiar La voy a espiar Tiene que subir Quería ser tu amigo Aquí no hay amigos No No raid me, please Don't raid me Hola ¿De dónde lo está aventando? Uy, creo que ya lo mataron Ey, ey, see you Hello, my friend Es el mismo tipo del helicóptero de hace rato El mismo Es exactamente el mismo Estaban cien federales Alex Descansa buena noche, amigo Hola, primer Aquí andamos, aquí andamos Un rolón Alá, alá, alá ¿Qué fue eso? Wow, 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 wow Mira, mira, están peleando con escopeta Te-te-re-te-te-te-tee Te-te-re-te-tee Oh, hello Hola, hello Hello Estoy creyendo un clip, estoy creyendo un clip Hola, hello Te dicen Hola en Tamaulipas ¿A cuándo el grupo de Whatsapp? Ey Ey I'm come back boy I'm come back Ey 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 I see you I'm come back boy I'm come back I'm come back I kill you I kill you Voy a regresar Voy a regresar Como se llama Vean Aquí arriba Vale Aquí Uy Estoy lejos Dome este vato Voy por él Voy por él Cielos Que más hizo Voy pa' allá Voy pa' allá Voy pa' allá Ey Ey Me dispara Oh Hay un pato ahí en la torre Lol Está bien calienta la zona Acá en el desierto Ahorita regresamos Después de que venga A eliminar a este güey Es aquí adelante No está Yo no sé qué Ey Ey Es él ¿No? Puede ser el que está rayando aquí Puede 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 Compa me cayó No hay que hacer el cielo No trae balas al birro Ya todas se me acabaron Ah sí perro Órale Párate Es que en lo que En lo que saca el arma En donde hace la animación De sacar el arma Ahí es donde me mata ¿Dónde estoy? Ay Bueno No estoy lejos de donde morí Pura matraca Pura matraca Eh Se me pasó un comentario Dice Buenas noches a todos Yo ya me retiro Les deseo un buen día Buenas noches Buen día Con mucha suerte Y ánimos Ey Javier Descansa amigo Duerme bien Duerme bien mi hermano Descansa ya él No aguantas nada Ey 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 No me No me No me No me provoque No me provoque Que le siembra el terror A usted también Vamos 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 Yo me voy Te veo mañana Dale Adrián Te veo mañana Por acá mi hermano Descansa Duerme bien Uy Pon la pinche cama Uy 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 Nelly Gratis Hola Veroy Hay algunos que trabajan Sí, claro Y unos que van a la escuela Y así se entiende Pero oye Hoy éramos Hoy Hoy éramos 1400 Lo agradezco mucho Amigos Yo lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Hey Hello 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 Hola Llegaron Uy Llegaron los meros Meros Me la pellizcaron No es cierto Toma En toda la cholla A ver 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 ¿Qué hora es en mi país? 1.33 de la mañana Lula 1.33 Muerto 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 Ay 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 Bueno Ay No puedo sacar Lule Si se puede Pero tienes que quitar El desbloqueo De Uy ¿Qué comí hoy? Hoy me hice un atuncito Bueno No, no, no lo hice yo Más bien lo hicieron Un buen atuncito Estuvo muy rico la verdad Uy Uy ¿En serio? Puedes construir un sniper Tienes morra actualmente No, porque me haces esa pregunta Ahorita ando enfocado en Hacer money, hacer verdes Tenemos que hacer verdes Puros verdes Un minuto, treinta, ¿cuántos segundos son? Sesenta más treinta, noventa Noventa segundos Ay, qué rico tiro Ay, lo tiré ¿O no? Transporte muy exuberante Y el estilo de antes Quieres tener No lo sé Ay, qué tiro Y si tuviera No se los diría Por privacidad ¿Saben? Cállese los hico Ay, güey Me dicen el chapulín Acre Quería ver el primero Que me respondiera ¿Cómo? Ahora me mataron a mí Pero enfadoso también Ay Me dicen el 24 Entre la gente importante Mis amigos y parientes Yo no tengo novia, Efe Ay, como si fuera la gran cosa Ay, como si fuera la gran cosa Ay, como si fuera la gran cosa Ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Pro, es que Calle Cállese el osito Ah, ahora sí corres, ¿no? Ahora sí corres Ahora sí corres, ahora sí corres Hey, bro I see you, hello Ay, no tengo balas Bro, ese bote trae hack Sí o sí, trae hack Tiene hack, tiene hack Tiene hack, tiene hack 100% tiene hack Me está dando puro headshot a esa distancia ¿Cómo explican eso? Tiene hack Troleado, pura mentira, sí tengo novia No es cierto, lo estás diciendo para quedar bien Lo estás diciendo para quedar bien No tiene novia Ahí viene el vato Míralo, 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 míralo Lo voy a reventar, güey Lo voy a reventar Mira, ni con hack puedes ¡Ni con hack puedes! ¿Vieron? Ni con hack podía ese vato, güey Comparte muy exuberante Y al estilo de antes Me encanta este sniper Se parece al del PUBG Es el del PUBG Es el del PUBG, el AWM Ah, caray Tengo como 40 llamadas perdidas de mi jefa Ay, güey Wow, otra vez este vato En serio, bro Qué pesado eres Es el mismo Te das cuenta por cómo Cómo dispara Sí es, sí es él Sí es ese vato Sí es, sí es, sí es, sí es Da puro headshot ¿Ves? Puro headshot me da Ahí se escuchó Y a través de la pared ¿Me quiere disparar? Cheater You are cheater, bro You are cheater Cheater You are 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 cheater Only headshots Ain't bad Jeje You cheater, bro You cheater Calcule mal el tiro No tengo balas Hello, cheater Hello Bro Bro Why are you using Bro You are cheater You are cheater Bro No, I'm using a fucking AK Bro, you cheater Bro, you cheater, man You cheater Only headshot Aimbot Wow, estos misiles me están aumentando No te lo creo Ay Hasta cohetes me están lanzando Eh, wow Ay, que rico tiro Te acabo de meter, papa Ese wey nomás tira por tirar Ahora va a salir por el otro lado Tres, dos, uno Vamos a ver estos vatos ya Ay Ay, ese sí me dolió Ese es el hacker Ya no escucho al hacker Estaba abajo a mí, pero Ya lo escucho Me quieren bajar de aquí Pero no pueden Uy, eso me dolió Un poquito No mucho, pero Bueno, ya Ya estoy bueno Te gusta eso Ese es el hacker Creo que ese que está ahí Es el hacker Si me da headshot Desde ahí Es hacker Hola Ay, no lo di Sal corazón ¿Qué onda compadre? Ya regresé De jugar Free Fire Por cierto ¿Cuándo jugamos? Hombre, yo juego Free Fire Todos los días, bro Ahorita estoy jugando Free Hombre, yo no juego Free Fire, hermano Lo digo de broma Ay Se les va a quedar el changarro Van a ver Como dicen en los periódicos Se les cayó el teatrito Uy, no me das Uy, si me diste Wow Ese paquete será mío Solo mío Bro ¿Por qué no le No le marcó ese tiro? Ay, no tengo balas ¿A dónde van? La fiesta apenas comienza ¿Eh? La fiesta apenas comienza Vamos Alguien está subiendo Ay, hola, hermano I see you What's up, bro Hello Behind you No, no No, no, no ¿Quieren dejar de molestar? Gracias Bro, ¿cómo molestan? ¿No? Por Arlington, Texas Ay, me está ofendiendo el mouse ¿Qué está pasando ahí? Ay, bro A esa moto voy a hacer una emotiza insana Hola, ¿y eso es ahí? Uy, no me ha visto Muere, 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 muere ¿Por qué está saliendo humo de esa casa? Escúpelos No traen nada de estos vatos No traen nada de estos pelados Emotiza insana Vamos Vení aquí, cariño ¿Por dónde me subió ese güey? ¿Ahí te sirve más por todos lados o hacer tu base? Bueno, es que aquí las bases duran muy poco, Lex Hace rato hice una y me duró 15 minutos Porque todos andan buscando bases que tirar Porque ya te dan todo aquí Te dan todo, 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 todo Ay, güey Yo es súper fiel Eso es todo Puro pinche fiel en el chaleco Yo sé que hay muchos que son fieles Pero güey, tiene que trabajar Cosas así Yo lo entiendo Un corte muy exoherente Y el estilo de antes Jesús, gracias por el like, compadre Thank you Muchas gracias, compadrito ¿Qué prefieres? ¿500 pesos? ¿O se lo aplico al siguiente? ¿Qué quieres? ¿Lo aplicamos o no? ¿O te lo quedas? Sí, sí, la vi Entonces vale la pena mejor la cúpula Y así, ¿no? Pues Pues el chiste es sembrar el terror Donde tú quieres Pues el chiste es sembrar el terror Un saludito, Simón Salud Salud, Simón Duplícalo Lo duplicamos ¿Dónde están mis niños? ¿Dónde están mis niños? Ay, qué deleteado Le metí, ¿no? Ay Low Mío Mío Alá, ¿veste todo lo que trae gente? Ya no vino nadie Hola Es un bot Dedícame una kill Va En corto Bueno, chami, querida Arvik Llegando a la trabajación Saludos, mi José ¿Cómo estás, hermanito? ¿Todo bien o qué? Bienvenido, bienvenido, mi bro Arvik, ¿qué prefieres? Ver ¿Qué pasó, mi Cristian? No, no, no No prefiero ninguna de esas No, 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 no No te lo gente, pues A la vez A ver si yo no se las voy a echar Vamos a echar un par de kills más Y vamos al de izgona Un rato en la moto De un parte Dale, descansa, Javier Descansa, descansa, mi bro ¿Lo vas a seguir al stream? Ah, un ratillo Un ratillo, no mucho Relativamente poco Unos cinco Mientras Mandamos a luz Hay alguien ahí dentro ¿Por qué Edward just died like that? That's such an Edward move Hey, what's up? Oh, thanks, bro I just granated myself Don't worry, bro I just Fortnite I just granated myself Hey No, hijo de su madre. ¿Ya acabaste el maíz o no? No, todavía no. ¿Rus solo es para PC? No, también está para Xbox y para... Play 4. Pero no sé si está para Xbox. Perdón, para Play 5. Ahí sí no sabrá decirte. ¿Esa voz es normal? No sé. No sé. Estaba bien rara, ¿no? Venga, chat. 415 subs de 500. 415 subs de 500. Se acerca cada vez más la rapada de... Digo, la teñida de cabello. ¿Qué cenaron, chat? A ver, cuéntenme. Vamos a platicar un ratito. Mientras andamos en la moto. ¿Qué cenaron? Cuéntenme. ¿Qué cenaron, mis bros? ¿Qué cenaron, mis bros? Lentejitas. ¿Qué cenaron? Yo nada. Yo no cenó. ¿Por qué no cenas? Brofe con arroz. ¿Y una Coca-Cola? Oye, nada mal. Frijolitos con arroz. Uf. Yo comí pizza. Una pizzita. Una pizzilla. Picadillo de pollo. Nada mal. Nota el mapa. A horse with no name. Chaufita. ¿Qué es una chaufita? Pescadito con frijolitos. Uf. Nada mal, nada mal. ¿Por qué no me da hambre a mí, bro? Órale, órale. Mi tío dijo que enseguida me trae la cena. Dijo que era una sorpresa. Presa, Cristian. Melgarejo. Ok, ok, ok. ¡Ay, no! No, este muerto. ¡Ay, no! ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí vamos. ¡Ay, mierda! Casi se acaba. ¡Lol! Creo que falta mucho para aprender de este chat. ¿Eh? Apenas ando cenando. Espero que ya tengas el tinte rosa. No, pues no manches. Yo no me tiño, güey. Yo voy con un profesional. O sea, no. Imagínate si me lo hago yo. Imagínate si lo hago yo. No, hombre. Todos rascuachos acá. Buen inicio. No debo terminar de quemar esta zona infestada. A ver, sigan contando. ¿Qué cenaron los demás? Interactúen, interactúen. Digan, 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 digan. ¿Qué cenaron? Si algún día visitas Colombia, para la comida típica de acá se llama la bandeja paisa. Te enamoras de esa comida. Yo soy muy especialito para la comida, fíjate. Muy especialito, güey. No como cualquier cosa. No es que vas a cenar. La neta, todavía no sé. Todavía no sabemos. Quítese, zombie. Quítese. Todavía no sé, po. Escoge uno del chat. Que también se pinta. Nah, no, no, no. ¿Cómo crees? Enchiladas. Uf. Enchiladas verdes o enchiladas rojas. Pero me emplatico cuando lo vi, sí. La bandeja paisa creo que es demasiado comida. Chivos, desde que dice bandeja, ya te imaginas una bandeja así grande con mucha comida. Ándale, Eduardo. Bro, voy a tener el cabello rosa. No. Me sentencié yo solito. Dámelo. Pregunta. ¿Cuánto tiene que durarme el tinte rosa? Elías, ¿estás en el chat? Hola, tío Transformers. Soy nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo que tío Transformers? ¿Cuánto me va a tener que durar el tinte? ¿Ya te lo habías pintado rosa o no? No. Eh, platinado. ¡Elías! ¡Elías! ¿Qué cocinaste con tu jefa ayer? Uf. Unos tacos, güey. Pero yo soy el encargado de la carne. Siempre soy el encargado de la carne. ¿Sabes? O sea... Eh... Hacerla, luego... Partirla para tacos con el cuchillo. ¿Al resto del año? ¡Nambe! ¿Cómo que un año? Mira tú, tú ni eres suscriptor y estás diciendo que un año. Cálmate, cálmate, cálmate. Él ya se despidió. ¿Qué? No, me digas eso, no. Elías, Elías debe estar ahí. ¿Alguien puede etiquetar a Elías? Oigan, yo no vi cuándo se despidió Elías. ¿Alguien puede etiquetar a Elías? A horse with no name. Elías ya se fue. No, no vi su comentario. ¿Alguien puede responderlo? Cuando te teñías, bájate el... ¿Qué? Ah, sí. Me voy a... ¿Cómo se dice? A rebajar el cabello. Elías se fue. Bueno, me dijo que ya se iba, creo. Díganle, Elías, que venga, porfa. Si te cae en las usas, que un vato dijo que te iba a traer... El Joel no regaló las 25, güey. Me he hecho mentiras. Me ilusionó. ¿Puedo ayudarte? Andá, 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 Elías. ¿Cómo así que se fue? No me digan eso. Saluditos, Sandra. ¿Ya no está, Samuel? Eh, no sé. Déjame ver si tengo una fotografía de lo de ayer. Si no, se la subo a las historias. No, no tengo. Oigan, ¿sabían que yo tenía un scooter? Y se me ponchó, men. Pasé arriba de... De unos vidrios y GG. Pasé arriba de unos vidrios y valió Mouser. Dice, güey, hasta que te toque pelonearte, lo quitas. Ah, bueno. Un mes. No, a lo mejor sí me lo dejó un poquito más. Elías, ¿cuántos años tienes? Soy muy chiquito. No, hombre, ya está grande el Elías. Supongo. Pues trabaja en Estados Unidos, vive solo, ¿sabes? Dice, hasta que llegues al 1000 sub para que te lo rapes. Acuérdate, Eduardo, que las subs duran un mes. Entonces, si las personas no renuevan. O tipo, si Juliáncito y Elías. De algún momento deciden ya no mandar subs o algo así. O sea, el número baja. Por ejemplo. Yo creo que en este mes. Yo creo que este mes tal vez terminemos con unos 600 subs. Tal vez. Entonces, esas personas tienen que renovar, ¿sabes? Si no, el número va a bajar. Olvídalo, no me deja. Bueno, yo apoyo con 5. El 31 voy a hacer un extensible. Voy a hacer un extensible el 31. ¿Para cuánto el juego, Mason? I don't know. Aún no tengo fecha. Así que hay que estar atento a las transmisiones, Jairo. Ya te jodiste entonces. No, no, no. No sé. ¿En qué trabajalías? ¿Quién sabe? ¿Por qué está 1000, güey? Porque sí. Porque esa es la meta, bro. Es un reto. Por mí no me rapo. O sea. Si la gente me quiere ver rapado. Pues hay que llegar a 1000 subs. ¿Sabes? Pero bueno. Chat. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo el día de hoy. Lo agradezco muchísimo. Voy a mandar saludos a la gente que se quedó hasta el final. Como Mónica. Como apaguesdirecto.com Este. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Saluditos. A la gente que estuvo por acá. A Juan. A Lex. Gracias Lex por estar un ratito aquí conmigo. Douglas también. Dice. Pero si el límite 1000 te quitas el tinte. No, no, no. Si llego. O sea. Si llego a los 1000 subs. Me voy a rapar. Me voy a rapar. Con la cero. Haciendo un directo rapándome. Dice. No hombre. ¿Qué? Acabo de llegar. Ya te vas. Mi queridísimo José Alejandro. Te recomiendo que ahorita cuando termine el stream. Lo mires. Resubido. Para que veas. Jugué este juego. Este juego lo jugué al principio. Tú llegaste cuando estaba jugando a Rus. Pero este lo jugué al principio. Y le continuamos a la historia un rato más. Y se puso muy bueno. Así que te lo recomiendo mucho mi bro. Tony también. Yaciel también. Chitoskan también. Abner. Ociel. Carmelo. ¿Qué onda Carmelo? ¿Cómo andas? José Valle. Lo sé mi José. Pero ya me voy a ir. Luis Moisés. Israel. Edwin. Guadalupe Rodríguez. El Roy. El Julio. El Carlos. El Martín. Julio. José. Mayeli. Hasta mañana. Edwin. Hasta mañana. Nava. Gracias por haber estado acá. Mi Nava. Lo agradezco mucho Nava. Edwin. Alexis. Maxi. Mamani. También. Y bueno. Toda la gente que está por acá. Los veo el día de mañana. Buenas noches. Que pasen una excelente noche. Yo me despido. Y. Pues bueno. No. ¿Te avisa cuando la tienes que renovar? Eh. Creo que no. Creo que no. Pero bueno. Descansen. Buenas noches. Los quiero mucho. Ya saben que son los mejores. Nos vemos el día de mañana. Y nada. Mañana a ver que jugamos. Así que atentos al directo de mañana. ¿Vale? Chao. 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 Chao.